Se sientan detrás del jefe de la policía de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Luego a quemarropa y por la espalda, uno de ellos le dispara dos veces en la cabeza. Se logró identificar a los probables responsables, a quienes se está buscando en este momento. Después la Cámara de Seguridad captó la huida de los asesinos de Edgar Pérez, de 38 años. En Chihuahua, dice la población, quien manda es el crimen organizado. El gobierno no hace nada, siempre nada más aumenta y aumenta la inseguridad. Apenas el mes de octubre fue declarado el más violento de los últimos 20 años, con más de 2.000 homicidios, por la llamada guerra del narcotráfico. Homicidios que simplemente no se detienen. Parecen piedras, en realidad son 3.000 restos de huesos humanos quemados. Los encontró una organización de búsqueda de desaparecidos en Matamoros, Coahuila. Dicen que era un campo de exterminio del cártel de los Zetas. ¿Cuántos fueron, desgraciadamente, terminaron en ese lugar? Y mientras la violencia continúa, en el Senado discuten la Ley de Seguridad Interior. Quienes la proponen, piden más autoridad para el Ejército y la Marina en el combate al crimen organizado. Quienes la cuestionan, dicen que eso sería militarizar al país. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Al regresar en Noticias Telemundo, una de las...